Estamos acá con Carlos Paz, llamándonos acá con mi familia y quiero agradecer a todos los coordinadores que suben la onda y por guiarnos todo el viaje. Lo primero que hicimos después de salir del hotel, fuimos a la cantanería, después fuimos a la tienda de regalos y después fuimos a la parte de Recos. Y lo hicimos con los juegos como los chocadores, laberintos de la virtud de espejo, la ruta del terror, el túnel. Después fuimos a unas rampas que terminan en agua, había una que era más chica y esa que era más tarde. Y después fuimos a una pileta donde había olas artificiales, donde vivíamos el grupo de los que viajaban y el que cantaba y bailaba más, el que le ponía más onda, era el que ganaba la ola más fuerte. Ahora estamos acá, merentando y estamos en el alfombra. Más chica.